En la lanza somos dos revenidos llenar y hay un cicado también. ¿Le damos a este o qué? Vamos. Se va, se va. Ya seguimos, ¿no? Mira a ver el raven si hay algo por ahí. Me imagino que tendrá sus banderas ahí. Pues van lejillos, eh. Ah, no, sí, sí que están ahí. Se están, sí, madre mía, están todos ahí. No se han fichado. Recular un poco. No. 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 Hay un Víctor mirando para acá, un Stalker casi se me vio. ¿Qué haces allí tú solo? Me he echado un vistazo, Rector. Le martillaría al Stalker, cuidado. ¿Te lo has comido? Lo que me he comido es el Aza Inter de Nostradus. En todo el puto culo. No sabéis que están ahí los tres. Un Stalker, un Aldas, bueno están todos ahí. El Jager tiene torso derecho crítico. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, son tres, aquí somos más. Ojo que cargan algunos, apoyar ahí si podéis. En D4 me parece que hay un Stalker solo, a ver, vamos a por él. A otra perna. Jair ahí delante. Vamos, nos siguen, nos siguen. Jair está abierto, no tiene nada. No, no tiene XL. Víctor abierto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena, chaval! Caí encima suyo, es cosa mía. Sí, estabas ahí.